Hola, soy Willy. Quiero enseñarte a hacer un portacervilletas con un morroncito. Para eso necesité aros de madera de cortina, chicos, así, cinta de engomar, esta es cinta de floristería, no tiene pegamento pero es cohesiva, cuando se estira se pega, morrones de telgopor y eso es todo. Y después la pistola de encoladora. Para eso voy a necesitar entonces encontrar la parte más linda del morron que va a ir expuesta. Voy a ponerle un punto a mi pistolita encoladora y voy a presentar. Esto tiene que ir perpendicular así porque la servilleta va ahí. Una vez que tengo esto así, voy a cortar un pedazo de la cinta de engomar, así con la mano, y voy a tapar esa imperfección que se generó con la pistolita encoladora. Siempre estirando para que se pegue la cinta. Y si se corta no pasa nada, voy a poner dos o tres capas. Ahí pegó. Tengo que estirar, no mucho porque si no se corta. Y lo que queda sobresalido no importa porque eso, tocándolo con los dedos, baja. Ahí está, se pega sobre sí misma. Entonces lo aprieto un poco y eso es todo. Yo tengo una servilleta. Esto es para hacer una mesa como campestre, una mesa con reminiscencias italianas del color verde, el rojo y el blanco. Podría tener, por ejemplo, una servilleta así. Como es chica mi servilleta, lo que voy a hacer es un truco de tomar este pedazo más arriba, ¿no cierto?, presentarla así y ahí puedo poner mi porta servilleta. Esta sería la presentación. Si les gusta, denme un like.